hola muy buenas a todos bienvenidos a mi cocina bueno hoy vamos a hacer un arrocito caldoso de verduras ya tenéis en el canal la paella de verduras pero hoy vamos a hacer un arroz caldoso todos tenemos siempre en la nevera pues restos de verduras pues medio pimiento unas pocas setas no sé qué no sé cuántos se trata de aprovechar todas las verduritas que nos van quedando pues trocitos en la nevera y yo he puesto aquí un poquito de calabacín he puesto unas setas que tenía que me quedaban unas judías verdes que las he cortado también un pimientito verde que también está cortadito todo pequeño una ramita de apio un nabo blanco y un nabo amarillo y una zanahoria como veis lo he cortado todo pequeñito porque como es un arroz caldoso me gusta cuando meto la cuchara pues coger verduras también entre la cuchara arroz y verduras si no os gustan las verduras a vuestros hijos por ejemplo pues podéis hacer los trozos más grandes para que los puedan apartar vale en mi caso como me gustan pues yo las hago todas pequeñitas voy a hacer para dos personas y tenemos aquí las verduras pues como os he dicho un poquito de todo lo que tenía por ahí tenemos sal aceite de oliva tenemos 200 gramos de arroz yo suelo poner 100 por persona aproximadamente generalmente no lo mido lo hago a ojo pero bueno para que tengáis una idea vamos a poner una cucharadita pequeña de pimiento choricero si no tenéis pues también os valdría un poco de tomate frito un poquito de pimentón sin lo que os guste o lo que tengáis por ahí y un poquito de colorante que esto es opcional si queréis ponérselo bien sino también y como veis aquí mirad yo tengo aquí las peladuras de todas las verduras una cáscara de cebolla que tenía por ahí la cebolla me he quedado lo del centro para otra cosa y las cáscaras de fuera las he puesto del pimiento el trozo esté todo bien lavadito las las ramitas de lapio que he cortado peladura del nabo blanco peladura de de la zanahoria el resto del calabacín que me quedaba los trozos gordos de de la seta que no voy a aprovechar le he puesto un par de dientes de ajos también en fin y las judías verdes en vez de cortar la puntita por ahí la he cortado un poquito más grande para que deje un poquito más de sabor todas las peladuras esto bien lavadito y lo primero que vamos a hacer es un caldito con todo esto en vez de tirarlo pues lo aprovechamos y hacemos un caldito también podría ser un caldito de de pollo pero bueno yo como es un arroz de verduras lo voy a hacer de verduras con todas las peladuras y las cosas que tengo por ahí pues es lo que no voy a usar así que lo primero que vamos a hacer es poner agua y hacer el caldito este el caldito lo vamos a hervir aproximadamente tres cuartos de hora si lo hacéis en una olla express con 15 minutos tenéis suficiente así que voy a hacer lo primero el caldo y enseguida volvemos con el resto de preparaciones que ya veréis qué fácil bueno mira tenemos aquí el caldo ya hirviendo voy a ponerle que no le había puesto sal hay que ponerle un poco de sal a esto es porque si no el caldo va a estar desvayasado completamente soso así que lo voy a dejar aquí hirviendo pues pues eso yo creo que se había dicho tres cuartos de hora pero como no hay mucha cantidad yo creo que con media hora será suficiente bueno listo este caldito lo tenemos lo vamos a pagar lo vamos a colar y lo vamos a reservar tened en cuenta una cosa cuando hagáis menestra cuando hagáis cualquier cosa de verduras las peladuras las podemos congelar para a la hora de que necesitemos un caldo de verduras o bien podéis hacer el caldo y congelar el caldo pero siempre tiramos las pieles de todo y con las pieles de las verduras salen los caldos riquísimos que con poco más que le pongamos tenemos un caldo de verduras espectacular si es que la cocina se aprovecha todo bueno que volvemos voy a pagar voy a colar y lo reservaré y empezamos ya con el resto de bueno resto de los ingredientes bueno mira tengo aquí el caldito ya reservado y colado y en la misma olla si necesidad de fregarla ni nada para que porque vamos a hacer más verdura simplemente he sacado toda la verdura hemos colado al caldo y ya está vamos a poner como unas dos entre dos y tres cucharaditas de aceite de oliva y aquí vamos a darles la vueltecita las verduras yo como es para un arroz si fuera para comer así las iría metiendo por por dureza primero las más duras luego las más blandas pero como vamos a hacer un arroz las vamos a meter todas juntas y las vamos a hacer aquí el vamos a sofreír aquí para que tenga más sabor nuestro arroz podríamos ponerlo así y hervirlo pero es que a mí no me gusta mucho hacerles un sopricito y así ahora le añadimos algo más para que tenga algo más de sabor porque las verduras sabéis que son suaves vamos a poner un poco de sal para que las verduras suden y nada yo me quedo aquí le voy a dar un par de vueltecitas hasta que esto esté pochadito y continuaremos con la receta mirad cómo tenemos estas verduritas ya veis que se están poniendo doraditas pues esto ya lo tenemos como están cortadas tan pequeñitas se hacen enseguida ahora vamos a ponerle el pimiento choricero mirad yo no le voy a poner una cucharada entera le voy a poner media vale porque esto es un sabor muy muy potente así que con media de estas de postre tiene bastante le ponéis una de café ponerse la entera yo no quiero que sepa toda la receta pimiento entonces con media cucharita tenemos suficiente y ahora vamos a poner el arroz nos podemos permitir el lujo de ponerle el arroz ya y darle unas vueltas para que se empape de todo el sabor porque como tenemos hecho el caldo para añadirle más siempre estamos a tiempo además el tiempo de cocción de las verduras va a ser corto porque están cortadas muy pequeñitas si vosotros cortáis las verduras más grandes os recomiendo que le pongáis primero el caldo para que se ablande la verdura y luego le pongáis al arroz cuando la verdura empiece a ablandar porque si no se os va a quedar la verdura cruda pero yo como le he cortado muy pequeñita pues se lo puedo echar ya y ahora sí que vamos a ir poniendo el caldo he demorado un par de vueltecitas y le vamos a poner el caldito y como tenemos caldo de sobra pues no hay problema de que nos falte porque para echarle siempre estamos a tiempo vamos voy a arrimarlo para no ir goteando por ahí como os digo que ahora tiene que quedar cubiertito de todas formas como tenemos caldo buscar echarle más como os digo si veis que se os queda muy seco pues añadimos un poquito más de caldo eso no sería problema bueno pues al final he empezado a contarles pero al final se me ha ido la pelota no sé si le he puesto 6 7 creo que le va a faltar también influirá mucho en si queréis que quede caldoso si queréis que quede solo melosito o si queréis que quede seco vale le vais echando caldo en función a como queráis vosotros que quede este arroz y ahora como el caldo todavía está caliente y esto va a empezar a hervir enseguida le voy a poner un poquito de colorante para que me quede amarillito pero sin exagerar porque es que como el caldo de verduras veis que para verde no queda como muy muy apetecible un arroz verde que tampoco tiene por qué estar malo pero bueno nada es un poquito para darle un poquito de color y ya está ahora simplemente en el momento empiece a hervir vamos a contar entre 17 y 20 minutos depende de cómo os guste el punto del arroz y si os gusta muy hecho dejarlo 20 minutos y si os gusta menos yo con 17 ya no sólo apagar porque a mí no me gusta que el arroz se abra y se rompa se quede como abierto todo espacarrao pero eso es cuestión de gustos así que nada volvemos y si le tengo que añadir agua ahora os lo comentaré pero eso también tiene que ser un poco a vuestro gusto así que nada volvemos bueno esto casi casi lo tenemos lo que voy a hacer es probarlo el punto de sal y mirar lo que os decía veis a mí me gusta cuando cojo una cuchara de arroz que tenga un poquito de todo por eso os he dicho que si no os gustan las verduras pues hacerlas más grandes yo voy a probar de sal y el punto del arroz han pasado 12 minutos que quedan mínimo cinco minutos yo no lo voy a rectificar para mí está perfecto riquísimo voy a dejarlo cinco minutos y en cinco minutos volvemos y emplatamos listo tenemos un arrocito de 10 con lava cuatro ingredientes muy baratitos vamos que es que comer bien si es que comer no cuesta mucho dinero lo que nos gastamos más dinero en pagar y en tonterías que lo que es en comer porque realmente se puede comer bien o sea bien no muy bien con muy poco dinero como veis el arroz está enterito como a mí me gusta pero el punto del arroz como os he dicho es a vuestro gusto entre 17 y 20 minutos yo le he dado 17 creo que no ha llegado porque ahora como reposa un poquito se termina de cocer en fin a mí me gusta el arroz muy entero la verdad lo reconozco y nada que esta ha sido la receta de hoy espero que os haya gustado y que os animéis a hacerla si tenéis cualquier duda dejármelo en los comentarios del vídeo y nada más que si hacéis alguna de mis recetas y las subís a instagram etiquetarme para que os pueda dejar algún like algún comentario y que si os gustan mis vídeos pues lo de siempre like suscripción y activación de campanita que se vienen vídeos muy con recetas muy muy ricas así que nada hasta el próximo